Bueno, otro de los invitados que tenemos el día de hoy en este, en el marco de este consejo provincial que se celebró en PAES, es a Fernando Patiño y quiero presentarle ese cordial saludo de parte de Calidad Estéreo y que sea usted quien se presente ante la comunidad lengupense y quien es Fernando Patiño. Muchas gracias a usted, a la emisora, por la invitación. Sí, bueno, mi nombre es Fernando Patiño, yo hago representación en este momento dentro de la Asociación Turística Regional de Colengupá y también ahora hago parte de la Junta Directiva del Consejo Provincial de Turismo como presidente del mismo. Pues nuestra intención acá es empezar a trabajar de la mano con la comunidad para sacar adelante muchas cosas y proyectos que tenemos encaminados para el turismo. Entonces, pues estamos acá prestando un servicio para toda la comunidad, estamos aquí para trabajar en equipo, para demostrarle al departamento que la región de Lengupá tiene mucho que ofrecer. Entonces, bueno, estoy aquí para aportar mi grano de arena y esperamos que en estos dos años saquemos grandes cosas por la región. ¿Cuántos años ya lleva Fernando trabajando en este tema del turismo y aquí en la provincia de Lengupá? Bueno, como turista llevo toda la vida, soy un apasionado por los paisajes, por conocer, por aprender. Llevo incursionando en el área empresarial dentro de mi emprendimiento Mochilero Strip desde enero del 2018. Vamos a cumplir cuatro años en los cuales han sido cuatro años de mucho aprendizaje, de darme a conocer a la comunidad, de darle a conocer al mundo que la región de Lengupá tiene mucho que ofrecer. Dentro del Consejo Provincial de Turismo llevamos igualmente cuatro años trabajando con ellos, de la mano con la comunidad. Hemos conocido muchas cosas de nuestra región, pues las comunidades que están trabajando en conjunto con el turismo. Y esta creo, considero que es la oportunidad esencial para ahora sí sacar adelante todo lo que hemos tenido nosotros como proyecto para poder catapultar al turismo de la región de Lengupá como uno de los más potenciales a nivel departamental. ¿Qué se viene para estos próximos años ahora como electo representante de este Consejo a nivel de la provincia de Lengupá? Bueno, considero que es una muy buena responsabilidad, más que una responsabilidad, es una oportunidad que tenemos para trabajar con toda la comunidad, sacar adelante muchos proyectos que tenemos, no solamente locales sino departamentales. Entonces, venimos trabajando con los proyectos a través de la gobernación, con FONTUR. La idea ahora es encadenar todos estos proyectos y sacarlos adelante, hacerlos una realidad. Estoy aquí para ser gestor, para ser veedor, sobre todo veedor de todo lo que se viene a partir de ahora. Tenemos un buen equipo de trabajo. Hoy acá hemos hecho la elección de los demás representantes del Consejo Provincial. Y considero y tengo fe que tenemos un muy buen equipo de trabajo y con ese equipo de trabajo vamos a sacar adelante, no solamente esos proyectos que tenemos con Gobernación y con FONTUR, sino los proyectos locales que tenemos con las comunidades que tenemos acá en la región de Lengupá. Entonces, la expectativa es muy alta. Considero que hay mucho que hacer y esperamos que de aquí a dos años los resultados sean positivos. Muchas gracias, Fernando, por esta participación en Calidad Estéreo. Los micrófonos de la emisora están abiertos para que todo ese trabajo tan bonito que ustedes hacen en la provincia de Lengupá no se quede ahí en el Consejo, sino que lo den a conocer a toda la gente a nivel de nuestra provincia, al Departamento de Colombia, a nivel mundial, donde quiera que estemos a través de las redes sociales. Estos micrófonos siempre son abiertos para que ustedes dé a conocer ese trabajo bonito del Consejo. Invitamos a toda la comunidad de la región de Lengupá a que sigan creyendo en el turismo, a que sigan aportando su grano de arena. Nosotros somos un selecto grupo en el Consejo Provincial, pero no somos nada si no contamos con el apoyo de toda la comunidad. Entonces, invito a las personas de la región a que crean en el turismo, inviertan en él, se capaciten, que trabajen de la mano con nosotros, porque a través de estos ejercicios es que nosotros podemos decir, sí hay que hacer en Lengupá. Entonces, pues bueno, los invito a todos ustedes, no solamente a nuestro equipo de trabajo, sino a la gente en general que tiene sus emprendimientos, a que siga creyendo en el turismo y saque la mejor cara de Lengupá hacia el mundo. Muchas gracias.